Muy buenas tardes. Les enviamos un abrazo desde la ciudad de Orizaba, Veracruz. Mi nombre es Miguel Ángel Reyes Juárez. Hoy queremos explicar esta gráfica. Esperemos que les sirva a todos nuestros alumnos, a todos nuestros compañeros. Es acerca de la famosa teoría del caso. Muchos consideran que es un tema nuevo. Realmente no lo es. Simple y sencillamente que ahorita recibe ese nombre. Pero siempre se ha dado una teoría del delito. Esta teoría del delito es la que nosotros debemos de saber manejar de manera técnica, de manera jurídica. Hoy se le conoce como una teoría del caso. Que es necesario que nosotros tratemos de manejarla con un dominio pleno. Porque nos va a servir para dos aspectos importantes. El primero de ellos, para que el juez sepa cuál es nuestro planteamiento jurídico. Por el cual queremos llevar a cabo nuestra defensa. Y también para darle a conocer a la parte contraria cuál es nuestra teoría del caso. Y ellos estén en posibilidades de defender también su punto de vista. Todo esto, claro, bajo lo que es el principio de contradicción. Para que ambos estemos en igualdad de armas. Vamos a ver el video ahorita para tratar de explicar cómo es la aplicación de la teoría del caso. Estamos pendientes. Gracias. Aplicación de la teoría del caso. La teoría fáctica es la primera parte que vamos a explicar dentro de lo que es esta teoría del caso. La teoría fáctica es la historia. La historia que nos comenta nuestro cliente acerca de qué es lo que le aqueja. Cuál es el problema que él tiene. Por ejemplo, en este ejemplo, dice Juan desde hace ocho meses se ha vuelto un irresponsable. Anda en los bares y jugando fútbol. Casi todos los fines de semana y ha dejado de darle a sus menores hijos alimentos, Juanito y Lupita. Ya deben colegiaturas, alimentos y pagos de rentas. Por eso, la mamá de los menores, doña Juana, presenta una denuncia. Esta es nuestra teoría fáctica. Posteriormente, tenemos una teoría jurídica. La teoría jurídica es la subsunción de la teoría fáctica a la norma jurídica, que es el encuadramiento. Vamos a encuadrar esta hipótesis para ver en qué delito nosotros vamos a poder colocarlo. Este delito que acabamos de ver, se actualiza el delito de incumplimiento de la obligación de dar alimentos, conforme al Código Penal del Estado de Veracruz, artículo 236. Pero, en otros estados, en ocasiones se le llama delito contra deberes alimenticios o deberes asistenciales. Depende del estado para que ustedes puedan encuadrarlo. Ahora bien, esta es la parte importante de nuestra teoría del caso también, analizar sus elementos. ¿Por qué? Si nosotros analizamos sus elementos, vamos a poder establecer una teoría probatoria. De no ser así, no vamos a poder hacerlo. Aquí el ejemplo. Inciso A, quien sin motivo justificado. Inciso B, deje de dar alimentos. Inciso C, a sus hijos. Estos son los elementos del delito que hasta ahorita tenemos. Sin motivo justificado. ¿Cómo voy a demostrar que no tiene motivo justificado el imputado? Bueno, pues con testimonios o documentos que acrediten que no está inválido o que no se encuentra impedido para trabajar. Físicamente se encuentra bien, inclusive psicológicamente. Esto, recuerden, teoría probatoria. Ahora bien, ¿cómo voy a demostrar que ha dejado de dar alimentos? Pues a través de las testimoniales como son los hermanos de la víctima, sus propios hijos, vecinos. También documentales como colegiaturas atrasadas, pagos de rentas pendientes, boletas en el empeño, etc. Y inciso C, a sus hijos vamos a tener este entroncamiento con los actas de nacimiento de los menores. Recuerden, elementos debemos identificarlos para nuestra teoría probatoria. Este va enlazado con este, este con este, este con este. ¿Ok? Porque una vez de que nosotros ya tenemos nuestra teoría fáctica, teoría jurídica y probatoria, ahora sí, tanto en la etapa intermedia como en la de juicio podemos presentarnos y presentar, valgase la redundancia, la teoría del caso. Nuestro lema, por ejemplo, es las obligaciones asistenciales. ¿Cuál es nuestra argumentación? Nuestra teoría fáctica, vamos a mencionar los hechos. Nuestra teoría jurídica, en qué delito lo encuadramos. Y nuestra teoría probatoria, con qué pruebas voy a demostrar cada elemento. Puede ser una prueba para cada elemento o varias pruebas para cada elemento dependiendo del delito. Ahora bien, una vez de que se hace un desahogo de pruebas, por ejemplo en la audiencia de juicio, en los alegatos finales vamos a tener por demostradas las teorías y prevenir que no existan encimientos de incriminación en caso de estar asistiendo al Ministerio Público, de estarlo apoyando como asesor jurídico. Pero, si nosotros estamos del lado de la defensa, entonces vamos a tratar de manejar una ausencia de conducta, esto es decir, un movimiento no voluntario, pues es involuntario. Número dos, existe una tipicidad que tal vez los elementos no se vayan a dar, como en el caso de que no sean sus hijos, o alguna cuestión antijurídica que tuvieran algún impedimento legal conforme a la ley, o la inculpabilidad puede ser que esta persona esté enfermo mental o tenga un retraso mental y por ello pues no pueda cumplir. Estas son algunas de las cosas que yo puedo buscar como eximentes. Ahora bien, recuerden que todo debe de ser o darse para una sentencia más allá de toda duda razonable. La parte importante de esta gráfica es que entendamos, si yo no sé, primero identificar los elementos del delito, no puedo llevar a cabo una teoría probatoria. Si yo sé elementos y pruebas, puedo relacionarlos y de esta manera podría ofrecer una correcta teoría del caso. Esperemos que les pueda servir esta gráfica. Vamos a estar pendientes para cualquier duda. Y recuerden también nuestra frase que hemos tratado de manejar desde el inicio. Quien no enseña, no aprende. Les mandamos un fuerte abrazo y les recordamos que estamos para servirle. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.